...que se puede cuidar, como la mujer es un tipo más puesta a los hombres, como quien dice, ¿no? ¿Y ella cómo se está sintiendo en estos momentos? Vale, se siente mal, como ella como tipo estudia, ayuda, todo lo que tiene, él, o sea, lo hace por una parada, da la balanza, así, tiene todo, está raro, quiero comer esto, no hay que beber baile, no sé cuánto, tiene ahí como, está con mucha diferencia. ¿Y sentís que ella, la ves como que puede cambiar la situación? ¿Cómo la ves? Sí, hasta un momento hay que explote y pongo un límite, no hay más, yo qué hacer esto, no sé, ¿no? Bueno, eso, gracias Pilar. Con esto, sigue la escena, con esto sentís que te trajo Pilar también, sigue la escena. Lore, tomar la ropa para el baile, ya me canché la camisa, el pantalón, te traje los campeones, ¿estás? Sí, pero viste, estos no son de... Bueno, Lore, viste que mamá sé lo que puede, viste que papá, la presión te la pasa cuando quiere y cuando no, mamá hace lo que puede, ¿cuál está? Lulín se van a reír, miren, sí, te van a reír, sí. No, dale, pola, vos, cuídate como siempre. Vale, dale, dale, no. No, salto a la vuelta. A mí, no, ya hablamos, hay diferencia. ¡Hola! ¿Qué vos qué vos, 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 qué vos. ¿Sabías que no puedo comprar unos champioles nuevos? ¡Llame! ¡Nosotros mire lo que tenemos! ¡Sí! ¡Anda ya la tenemos! ¡Anda ya la tengo! ¡Le vas a ganar todo! Bueno, ¿qué voy a hacer? Es la manera que me manejo Con la mami ahí Pero la vieja, viste, hace lo que puede No, yo no sé nada Le da todo a aquella, ¿eh? No, no, no Una bola a todos ¿Vamos a tomar unas cervecitas ahora? ¡Tomate! No, pero esto No, no te preocupes, tómate una Pero yo no necesito tomar No, no, no Venía a bailar, pero tenía que hacer Me tenía que hacer nada Bueno, un vasito Un vasito Una y después vemos Sí, vemos, dale Che, che, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a hacer tines Y conseguir Pero yo gano siempre Pero no sé Pero no sé No, no, no Esa no me pinta, ¿eh? No me pinta, porque esa loca es así La hija es pintada No, no, no No, no, no Así como yo No, pero no te pudiste Que era siempre la misma ahí Pero esa loca Me miraba con cara de asco No, 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 no Una pausa Una pausa ahí ¿Qué está sintiendo Este varón Con este otro grupo De amigos? ¿Qué está sintiendo en este momento? Que lo están presionando Para que tome Para que salga con una mina Que no le agrada Ellos imponen más o menos Lo justo, ¿no? El grupo ahí Está diciendo Vos tenés que ser macho Y hacés lo que hacemos nosotros ¿Y cómo se siente? Con esta situación Se siente un poco, este Malijado Se siente un poco, este Con poca libertad Es como que dice como Vení, Pilar, perdón Hacés lo mismo, vení para acá No lo pensemos mucho Andá donde Puedes estar atrás de algún personaje Ahí va Y decide Dale Como tipo, o sea Como él Que si no hace lo mismo que ellos Entendé? Se siente como es menos Entendé? Como es menos hombre Entendé? Como él se siente igual Igual que ellos Entendé? Para ser igual que ellos O Max Entendé? Como yo Con todo esto que dijeron y sintieron Vamos a darle un cierre a la escena En esta escena El foco está acá ¿Está? Pero detrás de escena Está aquel personaje ¿Está? Entonces te voy a pedir Que aunque estés detrás de escena En este momento Vas a ser parte del cierre de la escena ¿Está? Como sea Como salga esa No importa No importa Como sea ¿Ah? Vos No, no, no Todo lo que hicieron tomar Vos Mirá como me siento No, no, no No tenés ninguna pinta ¿Tienes la gana de rogar? No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, no, no Ay, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ay, no No, no, no Vaya мне right La dada ¡Suscríbete al canal!